Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 16 y ya sabéis que es con el Team New Team y que la copa de iniciación ya sabéis que la gano porque bueno, o sea las copas ya sabéis que son fases eliminatorias, es lo mismo que bueno empecemos con las temporadas que puede ganar una temporada que ya sabéis que yo que sé a lo mejor puede ganar una temporada con que juegue 10 partidos por junto y la gana matemáticamente, no te hacen jugar a los otros games pero bueno o sea eso pues hay más interés a ver si pierdo el partido ¿no? porque aquí una copa pues no la voy a traer como comprender y si juego y pierdo por ejemplo un cuarto de final pues no lo voy a traer, voy a repetir la competición hasta que gane para que no uspáis 7000 veces los cuartos de final o 7000 veces la final y demás, es una copa inicial y vamos a una copa de iniciación que la primera copa o sea es muy complicado, si pierda pues justamente es un nivel bastante fácil para que puedas ganar y puedas empezar a hacer pasta pero bueno os lo digo, os leamos y toda la historia pero bueno también tenéis que comprender que por ejemplo cuando jugaba esta copa no tenéis el equipo que tengo ahora, que claro esto estoy hablando de no es del principio del FIFA pero la verdad quería ganar por más porque o sea cuando empiezas pues tenéis el equipo de bronce de toda la historia que quería tener de oro y demás ya veis que he tenido delanteros como el Vieto que habíamos fichado y demás y bueno ya sabéis que en un principio me iba a poner con las temporadas contra la máquina pero quiero traeros antes un vídeo con el estadio Santiago Bernabéu que lo tengo ya habéis visto algunos en con el streaming y demás que como digo la gente que estoy viendo los streaming pues estoy viendo vídeos digamos cosas adelantadas no el vídeo en sí pero estoy viendo por ejemplo jugadores que juego con ellos y no se trae del vídeo y demás pero bueno como sé que toda la gente no ve los streaming pues es lo que hay de todas formas os lo estoy comentando que es ya lo he comentado en muchos vídeos que ya sabéis que dentro de nada sale el Assassin, bueno dentro de nada no o sea por lo menos aquí en España sale el viernes o sea dentro de esto lo estoy viendo el sábado pues dentro de de bueno depende o sea 5 o 6 días depende de si cuenta el propio día que sale como día o no pero vamos 5 o 6 días depende de como lo cumple y como os digo me pondré a hacer streaming o si curie la campaña en streaming y luego en nada que termine con esos juegos que prácticamente no sé exactamente cuando sale el Call of Duty lo tengo que mirar pero sale el 13 o el 14 creo que sale el 14 y creo que el Assassin el 23 o por ahí o sea que prácticamente cuando termine la campaña porque quiero subir también las misiones secundarias y toda la movida prácticamente va a salir Call of Duty o sea que como os digo tengo que adelantar vídeos tengo ciertos jugadores tal para que lo tengáis pero ya sabéis que cuando me pongo con un juego pues juego solo a ese juego o sea cuando me compro con un juego solo a jugar solo a ese juego de lo que está pasando ahora con FIFA así que hoy es ya el último episodio digamos de una miniserie de esta de la Copa Iniciación y nada os traeré en un principio como digo os traeré un vídeo con el Estadio Santiago Bernabéu con que tengo que me comprar una equipación de Real Madrid y os traeré otro vídeo que se me acaba de olvidar no sé que ah sí y con un tío que jugué online y a ver si después de ese pues no sé si me pondré con hacer una cosa que es es que esto os comento la idea que tengo tengo pensado ya sabéis que subo un día vídeo del cambio que os traigo o sea de un jugador que he fichado que sabéis que esa serie lo hago para que vayáis viendo los cambios que va sufriendo el equipo los jugadores que os voy fichando y como va avanzando mi alineación y entonces no sé conocéis los vídeos que os comentaba antes si me quedarán jugadores que traeros o me quedaran en plan me imagino los super estrellas así en plan de yo que sé de Cristiano Messi que tengo que ahorrar mucho más dinero y a lo mejor no me da tiempo entonces lo que no sé es si cambiar y aparte de traeros lo que es un día el jugador y otro día una competición traeros un día una competición contra la máquina y otro día un partido contra gente online o lo que sea o ya veré si os traigo algún partido a lo mejor con algún suscriptor alguna movilidad de esta ya veré lo iré pensando más adelante a ver cómo va sobre todo el tema de los fichajes a ver o sea lo de los fichajes ya digo que se va a terminar seguro porque o sea llegar a un punto en el que tenga el mejor equipo que se pueda tener y ya está o sea no habrá más fichajes o sea tendré el mejor equipo y ya es lo que hay o sea que esa serie se va a terminar los de las competiciones porque no siempre puedo jugar en plan con gente online sin ser una competición o sea que eso no se puede terminar y es lo que hay o sea que eso es lo que os comento la idea que tengo y nada como veis tenía también a gente como un marcelo creo que aquí todavía no tenía allá que ya lo enseñaré creo que será de los siguientes vídeos que os traiga tengo algunos vídeos preparados ya o sea preparados editados y aquí veis que gano la competición que por cierto siempre ponen al mes y o sea me hace gracia los sobres también la cara pero para las competiciones que gana siempre ponen al mes y creo lo que sea la copa así o la mayoría de las veces pero estoy a volver y nada ya sabéis la equis favorita y nos vemos en el siguiente vídeo adiós